Lo que me hubiera gustado saber a los 18 años... Solo porque puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. La vida está llena de decisiones. Todos los caminos están abiertos, pero seamos realistas. Algunos te llevan a callejones sin salida. Piénsalo. ¿Maratones de series toda la noche? Divertido, claro. Pero ¿cómo te sientes al día siguiente? Agotado, ¿verdad? Es como llenarte de comida chatarra. Sabe genial ahora, pero te sientes fatal después. Lo mismo pasa con nuestras acciones. Cada elección le da forma a tu historia. Así que, aquí va un consejo. Detente y pregúntate. ¿Esto me impulsa hacia adelante o me frena? Rodéate de vibras positivas. Elige aquello que nutre tu alma y alimenta tus sueños. Recuerda, no se trata de limitaciones. Se trata de tomar decisiones que te empoderen. Tienes la libertad de elegir, así que haz que cuente. Después de todo, tu yo del futuro te está observando.